Sí, el alcohol ayuda a combatir el coronavirus, pero no las bebidas alcohólicas. Luego que se comenzó a extender un rumor de que beber estos productos podría matar el virus en el cuerpo, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta respecto a esta mentira que se hizo viral. Además, indicó que el alcohol puede poner a las personas en mayor riesgo de contraer el coronavirus, pues compromete el sistema inmunológico del cuerpo. Según la organización, este consumo está asociado con una variedad de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como trastornos de salud mental que pueden hacer que una persona sea más vulnerable al COVID-19. La idea de que yo me tomo un traguito, la pasamos bien, no tengo que enfrentarme con todas esas ideas o pensamientos catastróficos. Cabe mencionar que ante estos rumores de que las bebidas alcohólicas matan el virus, ha ocasionado la muerte de algunas personas. Y algunas personas que no tenían el hábito pueden comenzar a desarrollarlo porque los hábitos anteriores, como salir a caminar, como encontrarme con un amigo, todo eso no están disponibles. Como lo sucedido en la India, donde 500 habitantes murieron al ingerir alcohol.